Nos visita el profesor Eduardo Treviño Garza, es doctor en ciencias forestales por la Universidad de Göttingen en Alemania y docente de la Universidad de Nuevo León, México, dentro de la Facultad de Ciencias Forestales de la ciudad de Linares. El profesor Treviño es académico de la Academia de Ciencias Forestales de México y en su visita el profesor está desde dictando clases en nuestros cursos de grado expuso el tema funciones de los sistemas de información geográfica en la asignatura correspondiente para la carrera de licenciatura en ecología y conservación del ambiente. También asistieron estudiantes de otras carreras. Vamos a conversar sobre algunos temas de gran interés en la parte académica para nosotros en Argentina en vista de los adelantos que se han verificado en estos últimos años en México. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenos días. Una primera cuestión al respecto de estas nuevas tendencias en la educación en lo que se refiere a las competencias. Sí, bueno, antes que nada, pues muchas gracias a la universidad por invitarme a ti en lo personal por dejarme participar aquí con ustedes. Pues la idea, la educación en nuestra universidad tiene un sistema desde hace algunos años basado en competencias, en competencias basadas en el aprender a aprender, entonces en este caso nuestras carreras ya están modificados sus planes de estudio para manejar la educación basada en competencias en donde el estudiante se privilegia que la participación del estudiante, el profesor es un poco más un facilitador, ¿verdad? Y ellos practican, practican haciendo presentaciones, leyendo más, adquiriendo su conocimiento básicamente y siempre con la facilitación de la… y esto es un programa que se ha permeado a todos los niveles de la educación, desde la educación básica hasta la educación profesional y en el posgrado, que el posgrado básicamente siempre ha sido por competencias, ¿verdad? Por competencias. Claro, sí. Este, ¿esto cómo se entiende desde las titulaciones y las, si no hay equivalencias? Usted nos habló de las certificaciones entre competencias en carreras. Ah, diferentes. Sí, hay un sistema dentro de nuestro país para certificar las ingenierías, ¿verdad? O las… en este caso hay alguna parte especial para las ingenierías agronómicas y forestales, ¿verdad? Y se sufre un… se presenta un proceso de… donde se estudia la currícula, la competencia de cada uno de los profesores, ¿verdad? De su formación profesional, su capacidad para llevar esa parte de la materia y así es como se van certificando cada una de las… de las… de las carreras, sí, en las competencias. Sí, en las competencias. En las competencias, sí. ¿Y cómo es esto, si nos podría explicar también brevemente, de certificar que una determinada carrera puede hacer actividades de otra? Ah, bueno, en este caso también el… el gobierno tiene algunos programas como la Comisión Nacional Forestal, que se dedica a toda la cuestión forestal en el país, se reciben apoyos para hacer ciertas actividades como reforestación y rehabilitación de suelos o plantaciones forestales o… y ahí entonces no participan solamente los ingenieros forestales, sino también gente que sepa hacer las labores y que lleven a una exitosa reforestación o una rehabilitación de suelos. Entonces, hay un programa, hay una norma oficial mexicana que presenta… hay unas normas, ¿verdad?, que para la certificación de las competencias para hacer cosas dentro del sector forestal, o sea, que tiene más que ver con ambiental, ¿verdad?, cómo ayudar a la gente. Claro. Es una competencia que se llama fortalecimiento capital humano. Total humano. Y que… impartir cursos o X para que la gente pueda… pues entender más sobre cómo puede facilitar las mejoras en la naturaleza. Y en ese caso usted nos habló de la cuestión, por ejemplo, de certificar que una profesión X puede realizar tareas de reforestación. ¿Y qué sería exclusivo entonces para los ingenieros forestales? Bueno, en los ingenieros forestales hay labores muy particulares que requieren mucho conocimiento con todo. Sería, por ejemplo, la presentación de un programa de manejo forestal, que es una cuestión más compleja, que involucra desde el inventario hasta llegar a presentar una planeación, ¿verdad?, de cómo se va a extraer la… se va a cosechar la madera. Eso es exclusivo de los ingenieros forestales. O la… elaborar estudios técnicos justificativos para hacer un cambio de uso del suelo en una región también es una labor particular a los ingenieros forestales. ¿El cambio de uso del suelo? Sí, en este caso. Sí, son cuestiones un poco más específicas. Muy específicas. Tiene que estar, digamos, sólidamente formado en todas las disciplinas, ¿no?, de las ciencias forestales y otras áreas de comunicación horizontal entre las ciencias. Claro, exactamente. Bien, profesor. ¿Cómo se… en qué temas, así, los más importantes que usted considere está trabajando en investigación y cómo se coordina la investigación en su país? Bueno, la investigación de nuestro país está financiada en su mayor parte por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y, en este caso, hay dos tipos. Hay una que se coordina con los estados, que serían como los estados… Cada estado tiene sus necesidades de investigación o con los sectores, ¿verdad? El sector de la… Por ejemplo, salud, el sector salud tiene un fondo especial sectorial para eso, el fondo de medio ambiente tiene un… Tiene un… Entonces, cada uno tiene sus necesidades de investigación y eso propone… Hacen propuestas, hay necesidades nacionales, hay términos de referencia para hacer este tipo de investigación y presentar los proyectos. Y, en esa apertura interna que usted nos indica, esto de las competencias y de la interacción entre actividades que pueden realizar las carreras, si nos podría también explicar sobre la doble titulación, ¿qué se trata ahí? ¿De qué se trata y qué tiene que ver esto con el intercambio? Sí, básicamente la idea de todas las… es ser estudiantes que tengan una competencia internacional mundial, que podamos… Alguien de un argentino vaya a cualquier parte del país o un mexicano… de cualquier parte del mundo, un mexicano igual. Entonces, se fomenta, ¿verdad?, la doble titulación en nuestra universidad para buscar ser compatibles las currículas de las carreras entre… Con la globalización, entendida así. Para que sea una persona global, sí. Y, finalmente, ¿qué particular impresión le ha causado el paisaje de nuestro Chaco santiagueño y de donde usted viene, de Monterrey? Compartimos una situación geográfica latitudinal, más o menos similar, tenemos muchas coincidencias en clima, tenemos muchas coincidencias en paisaje, paisajes muy similares. En algunas de las especies son diferentes, pero en realidad los árboles se ven igual aquí y allá, igual es una cuestión interesante. Bueno, estuvimos con el profesor Treviño, entonces, que nos visita estos días en la universidad, desarrollando distintas actividades. Quiero resaltar la disposición del profesor para contribuir a las clases a nivel de grado, donde estudiantes de distintas carreras, como somos una universidad pública, gratuita, libre, abierta, pueden aprovechar de estas oportunidades de tener contacto con docentes que tienen visiones similares, distintas, diversas, sobre mismas temáticas, y más en este caso, que tenemos cuestiones ambientales y también culturales que nos unen con nuestros hermanos mexicanos. Gracias.